¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? ¡Gracias! ¿Esta otra vez? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¡Excelente! ¿Qué estaba pensando? ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! ¡Adiós! ¿En qué estaba pensando? Bye, bye. See you next time. ¡Gracias!